y continuamos señoras y señores continuamos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de virgo vamos contigo virgo espadas copas hay un difunto que está transitando tu casa hay el espíritu de un hombre que está transitando tu casa no ya va hay un día hay un espíritu que está transitando tu casa oros te vas a querer mudar vas a recibir una ayuda espiritual de alguien vas a enfrentarte una persona por derechos que te corresponden bastos alguien te quiere pedir desalojo copas vas a sentir que en la puerta de tu casa te están haciendo brujería espadas vas a tener un choque con la familia por algo que te quitaron espadas nacidos y nacidas en el signo de virgo aquí hay una situación que vienes arrastrando desde hace mucho tiempo una situación que vienes arrastrando desde hace mucho tiempo es algo que tiene que ver con la familia es algo que tiene que ver contigo es algo que tiene que espalda en el momento que tu madre lo necesitaste esa persona no estuvo cuando tú necesitaste y esta persona este espíritu se te va a aparecer en algo te va a alertar de algo te va a cuidar en algo tú tienes días buscando un dinero para resolver una situación urgente no has logrado conseguir ese dinero ni prestado ni en ningún lugar de empeño a último momento ya sin saber qué hacer te van a aprobar un crédito de banco te van a llamar para finiquitar un trámite legal y tú vas a estar feliz por eso gracias a esto vas a poder salir de todos los problemas que tienes encima veo tienes días estás sintiendo un malestar en la zona del abdomen es un dolor que se extiende hasta la espalda te impide realizar actividades diarias tú has dejado pasar esto por alto no le has prestado atención ve a tu médico ve a tu médico no vaya a ser que sea algo complicado es algo que si no lo atacas a tiempo podría ser muy perjudicial para ti deja de descuidarte tanto y hazte los exámenes necesarios para ver realmente lo que tú tienes ha llegado el momento de terminar de conquistar ese proyecto que tú traes entre manos es una idea de un negocio que tú has querido elevar fortalecer hay personas personas que quieren unirse a ti a este proyecto pero veo que no estás seguro segura por tu situación económica vas a salir de noche no vayas solo no vayas sola alguien pueda que te persiga para saber de dónde vives o a dónde vas para hacerte daño ten cuidado vas a pasar por un lugar peligroso y a esas personas que están ahí no les va a importar nada tu presencia vas a ver un hecho curioso con un motorizado vas a ver un hecho curioso con un motorizado aquí alguien te va a perseguir alguien te va a perseguir ten mucho cuidado alguien te va a perseguir y puede ser algo delicado ten mucho cuidado amigo amiga si tú tienes una moto si tú tienes una moto porque tú vas a tanta velocidad a quién le vas a lucir o sea tú vas a tanta velocidad para qué ponte un ejemplo una concha de cambur ponte un ejemplo un conductor irresponsable que vaya en zig zag Dios no lo permita un equis tal cosa quien paga las consecuencias tú aquí te estoy diciendo y de corazón te lo voy a decir no te compres moto no puedes tener moto olvídate de la moto está buscando tus propias sentencias así te lo digo yo prefiero decírtelo con fuerza con toda la disciplina del mundo aunque a ti no te dé la gana de escucharme tú vas a decir eso es general eso es para cualquiera esto habla fíjate que hasta me dio un dolor de cabeza del tiro no tengas moto entonces espadas veo que aquí tú te vas a sentir abrumado porque sientes que nadie valora lo que tú haces tú te esfuerzas a diario por hacer las cosas bien siempre estás intentando dar la mejor versión de ti en todo momento pero lo único que recibes son quejas críticas malos tratos nadie ve realmente lo que tú sufres a diario nadie nadie se da cuenta de todos los sacrificios que tú haces y eso te va a poner mucha frustración en tu vida te exige más de lo que das te has dado todo en la salud oros espadas bastos cirugía vas a tener un problema los riñones cuidado con la comida cuidado con los productos que consumes los riñones infección urinaria ve a tu médico cuanto antes ve a tu médico hazte tus exámenes ve a tu médico para revisar checar cómo está tu salud a nivel clínica esto habla de los riñones esto habla las vías urinarias la vejiga la próstata los canales los conductos urinarios cuidado pero también esto habla lo que tú estás consumiendo evita las bebidas alcohólicas no tomes no tomes no tomes en la parte económica te va a llegar un ingreso que tenías tiempo esperando no lo malgastes en cosas innecesarias usa tu inteligencia inviértelo en algo que te multiplique el dinero inviértelo en algo que te multiplique el dinero usa tu inteligencia usa tu inteligencia y inviértelo en algo que de verdad sirva para multiplicar tu dinero en la parte de tu trabajo en la parte de tu trabajo ten cuidado con el estrés tú estás trabajando con presión vives amargado amargada molesto molesta preocupado preocupada por cosas que no te están generando paz y no te están generando tranquilidad entonces aquí te está diciendo Virgo que hay cosas que tienes que comenzar a soltar a soltar a soltar y a soltar porque va a llegar un momento que en tu trabajo te vas a agotar tanto que te vas a enfermar tú te vas a enfermar y cuando te enfermes nadie te va a dar la ayuda y el apoyo que tanto te mereces en el amor bastos oros tú no tienes que obligar a tu pareja a que haga algo que a ti te gusta tú no tienes que obligar a tu pareja que haga algo que a ti que tú deseas la gente tiene que hacer las cosas porque porque mira si tú tienes un matrimonio Virgo tú tienes que saber que tú no estás solo que tú no estás sola a veces la vida tiene que darte pao pao para que reacciones y hay gente hay personas cabeza hueca hay personas cabeza hueca lo tienen todo lo tiran a la basura no tienen nada y lo tienen todo en la vida en el amor dice aquí que en el amor pueda que tú tengas una oportunidad para avanzar con tu pareja un compromiso más compromisos pero tu pareja pueda que vaya por este lado y tú vayas por este lado y eso te haga sentir mal te haga sentir mal solteros todo lo que aprendas todo lo que tú conozcas úsalo para tu beneficio por fin vas a lograr comprar esa propiedad que tanto has soñado esa propiedad por lo que tanto has trabajado te vas a dedicar a la construcción de redes sociales de plataformas digitales vas a ganar mucho dinero vas a tener mucha estabilidad vas a hacer una inversión inteligente tú has trabajado duro tú has trabajado muy duro hay una persona que quiere salir contigo pero tú la alejas con tu inseguridad esta persona es un buen partido para ti es alguien que de verdad te quiere no quiere alejarse de ti quiere estar contigo pero tú eres una persona a veces terca y testaruda divorciados yo sé que te fue mal en el amor pero eso no significa que toda la vida te va a ir mal eso no significa que toda la vida te va a ir mal a ti en el amor hoy no te extrañes que alguien quiera compartir la vida contigo no solamente íntimamente profesionalmente económicamente y espiritualmente primer decanato de Virgo mira las cosas no te van a caer del cielo tienes que entender que tienes que esforzarte tienes que entender que tienes que tomarte tu tiempo para dedicarte y hacer todo lo humanamente posible una persona que en su agonía una persona te trató muy mal no era lo que tú pensabas o de repente o de repente se alejaron se separaron por cosas de la vida alguien que amabas que querías tenías que separarte se separaron esa persona estaba falleciendo en su agonía te nombró estaba pensando en ti pero ya era demasiado tarde nunca estuvo cuando más necesitaste segundo decanato cuídate no compres moto veo una caída un golpe muy fuerte cuidado con un malestar una afección un dolor vas a tener una cama de amor con alguien que te va a tomar por sorpresa porque va a quedar embarazada o hay un embarazo en puerta vas a tener una cama íntima vas a montar un negocio en sociedad con una persona vas a montar un negocio en sociedad con alguien vas a montar un negocio en sociedad con alguien y tercer decanato nunca quizás nunca has estado con alguien íntimamente en una situación tú sabes de repente te tocó y prepárate para las consecuencias aparte veo dinero veo cobras una herencia vas a recibir un pago vas a hacer un viaje a otras tierras te vas a relacionar con una persona de poder ya regreso con Libra ya regresamos con Libra